Yo la mamá disculpa, yo tengo un poco de... Todo lo que está diciendo que yo lo he hecho así... con lo que quería hacer, no... Esto es un accidente, doctora. Ahí ha ocurrido accidentalmente que la señora Ana María Yari López había activado el gatillo y de esa forma ella habría muerto, señora juez. Entonces, el delito que se juzga se configura en dicho aspecto jurídico por lo que hace procedente la detención preventiva en cumplimiento al artículo 233 del Código de Procedimiento Penal. Por tanto, la suscrita juez décimo cuarto de instrucción en lo penal cautelar liquidador de la Ciudad de La Paz en virtud del artículo 234, numeral 2 dispone la detención preventiva del ciudadano Williams Guarachi Tancara en el penal de San Pedro de la Ciudad. Con lo que concluye el presente acto quedando notificado la defensa del imputado teniendo el plazo de 72 horas para presentar su apelación.